Música Irina, cuéntales un plato, ¿cómo se hace el baje de gallina? Bueno, este es un plato muy tradicional y también que tiene mucha historia vinculada a España, ¿no? Como las migas, básicamente con este ají amarillo peruano, como uno sabe que los ajíes peruanos son emblemáticos en nuestra cocina. Simplemente han remojado la higna deshilachada, un buen aderezo. ¿Y este otro? Este es una causa que lleva atún, lleva mayonesa, y nuestra emblemática salsa, salsa de boya, ¿no? Entonces, básicamente, está prensada con nuestro limón de piura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!